¡Bendiciones, hermanos! Soy Andy Rivas de Casa de Restauración y quiero invitarles al concierto. Gracias, Señor. En la adoración estará un servidor, Andy Rivas, estará Naeli Chase, estará Lizzie Martínez, estará Straight Talk, Edizoriano, y también estará Janiel. Como invitado especial tendremos al reverendo Edgar J. Cruz, también tenemos a Débora William, y como maestro de ceremonia, Anthony Vega, el pastor Anthony Vega. Y en la palabra tendremos al evangelista Carlos Concepción. No te lo puedes perder. Será de gran bendición. Son 15 pesos por persona. Es algo que será tremendo. Sabemos que Dios hará cosas buenas en este lugar. ¡Bendiciones!